Muchachos, mientras hay legisladores en Estados Unidos que están preocupados, nótese mi sarcasmo, por lo que ocurre en México, por eso quieren que el ejército de Estados Unidos ayude a los pobres mexicanos, sarcasmo, a lidiar con los cárteles. Hay algunas partes en Estados Unidos en donde, no importa si son mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, intentan precisamente lastimar a la comunidad, en Estados Unidos la comunidad migrante. Estoy leyendo, mi querido Toño, no sé si ya te habías enterado y le ofrezco una disculpa a la audiencia de Sin Censura por echarle a perder la mañana, pero el Congreso de Florida ya tiene una propuesta de ley que respalda el gobernador republicano Ron DeSantis, que es más ultraconservador que el propio Donald Trump y fíjate, que podría enviar a prisión a una madre, a un padre que lleve en automóvil a su hijo indocumentado a la escuela. Afortunadamente estos hijos de la chingada cambiaron, hicieron un ajuste en esta iniciativa, en esta propuesta de ley para que en lugar de que sea una sentencia, una pena de 15 años, escuchen bien, 15 años de prisión sean solamente hasta 5 años. Ojo con esto que estoy diciendo. Mientras hay legisladores republicanos en Estados Unidos que estarían dispuestos a enviar al ejército estadounidense a la frontera con nuestro país, para proteger a los estadounidenses de la violencia que llega desde el sur, en momentos en que estos legisladores, que por cierto son exhibidos por el presidente como Dan Crenshaw, estos congresistas republicanos que quieren declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, que creo que es un debate, un análisis que se tiene que hacer, está bien, pero ¿quién va a decirme que no es terrorismo lo que hacen los políticos en Florida contra nuestras comunidades migrantes? Allá hay mexicanos indocumentados en Florida, allá hay guatemaltecos indocumentados en Florida, allá hay indocumentados salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, usted dígame. Y allá el Congreso de Florida avanza con una propuesta, una iniciativa de ley que respalda el gobernador republicano Ronde Santis y que podría enviar a prisión a una señora, a un señor que lleve en automóvil a su hijo indocumentado a la escuela. Que alguien me explique si esto no es terrorismo, ¿qué es? Pues, mi querido Toño. Fíjate, Vicente, que hay muchos estados en los que ni siquiera, se me está acordando la voz con esto, pero en los que ni siquiera otorgan la licencia de conducir a los indocumentados, ¿no? Cuando es una situación verdaderamente necesaria para que trabajen y etcétera. Y en esos estados yo tengo muchos amigos, aquí en Missouri, por ejemplo, no se la dan a un indocumentado, por ejemplo. Y pues tengo muchos miembros del público consentidor con los que he platicado aquí en Kansas City, y les pregunto, ¿y ustedes cómo le hacen para, pues no sé, ¿no? Sacar a los niños, hacer su día a día, llegar al trabajo, irse a trabajar aquí y allá? Y me dicen, pues, a la buena de Dios, respetando todas las reglas, con tal de que, esperando que no nos vayan a detener en el tránsito, porque no nos van a dar nuestra licencia de conducir. Y sería una falta menor, hasta cierto punto, que los detuvieran sin la licencia, pues sería una falta administrativa aquí en Missouri, que a lo mejor les podría provocar algún tipo de problemática migratoria. Esto que está haciendo Ron de Santis, se equipara única y exclusivamente a lo que hizo la Alemania nazi de Adolf Hitler, o a lo que ocurrió en Sudáfrica con el apartheid. Este hijo de su chingada madre, que tenemos en pantalla, con tal de conseguir la candidatura del Partido Republicano en las próximas elecciones, le está apelando a lo peor de lo peor, a los instintos más bajos de los ciudadanos estadounidenses, con tal de tener popularidad. Si Donald Trump se pasó de lanza al llamarnos narcotraficantes y violadores, al poner a niños en cárceles, al separarlos de sus papás de la forma más terrible, él quiere, pues vamos a sobrepasar esta situación infernal, al detener y encarcelar por cinco años a los papás, que pues obviamente llevan a sus niños a la escuela, ¿no? O sea, ¿qué más van a hacer? Yo creo que aquí, Vicente, definitivamente se tiene que mover esa comunidad en Florida. Quiero también decir una situación que a lo mejor va a resultar una crítica fuerte, pero desafortunadamente hay ciertos inmigrantes o ciertas personas de origen hispano que están actuando muy al estilo de Ron de Santis, que pues en estos momentos ya tiene su nacionalidad, tienen sus negocios, tienen poder ahí en Florida, y están de acuerdo con lo que hace Ron de Santis. Pero como bien mencionabas, Vicente, la comunidad no solamente se conforma de mexicanos, hay colombianos, hay salvadoreños, hay cubanos también, hay que decirlo, ¿no? Cubanos que no son de esa parte que yo le decía, hay puertorriqueños, que verdaderamente podrían organizarse en estos momentos y mientras tanto, buscar que todos esos niños puedan hacer algún tipo de ronda con los papás que sí puedan, que sí tengan algún tipo de documento migratorio o bien buscar que se vayan en el autobús escolar. Te digo, estoy muy enojado, esto es indignante, completamente indignante. Y graben.